El Palacio Salvo fue construido a partir del año 1925 hasta el año 1928. Se construyó a instancias de los hermanos Salvo, inmigrantes de Italia, famosos por sus tiendas en el Paso Molino, a la salida del viaducto, que querían hacer un reconocimiento al país que les había dado cuna y les había dado lugar para venir. Entonces encargaron al arquitecto Mario Palanti, italiano, también un proyecto. El arquitecto Mario Palanti previamente había construido el edificio Barolo en la avenida de Mayo en Buenos Aires, que nosotros decimos que es su hermano, un edificio con características muy similares, su forma exterior y sus interiores son muy parecidos, con distinta finalidad, porque el Palacio Barolo fue construido como oficinas y el Palacio Salvo originalmente fue concebido como un hotel. Y bueno, entre el año 1923 y 1928 fue su construcción, fue inaugurado el 12 de octubre de 1928, este edificio de 27 pisos, que llevó en su momento a ser el edificio más alto de Sudamérica, hasta que se construyó el cabana en Buenos Aires, y bueno, su homenaje a esta ciudad y a este país que los recibió y que los hizo prolíferos fue este edificio, el Palacio Salvo. Muy bien, y en este momento nos encontramos en el museo. ¿Qué podemos encontrar acá? ¿Cuál es un poquito la historia de este lugar también? Previo a Palacio Salvo, en este terreno, existía la confitería La Giralda, que era una confitería donde se reunía la sociedad de Montevideo de aquellos años. En este lugar existían diversos salones, había espacios reservados a las familias, y había un sector que no se entraba por la Plaza Independencia, sino se entraba por la calle Andes, que era reservado a los hombres de la época y donde se escuchaban tangos. En este lugar fue donde por primera vez, hace 100 años, se tocó la Cumparsita de Matos Rodríguez, el himno de los tangos, el tango más conocido en el mundo, que tiene más de 10.000 versiones. Fue tocado por primera vez acá en este lugar, fue ubicado este punto geográfico en el plano, ya construido Palacio Salvo, y en este lugar es donde se formó el Museo del Tango, un lugar que tiene mucho acervo de la familia, que donó Matos Rodríguez, hay cosas donadas por Agadu, tenemos un bandoneón de uno de los últimos bandoneonistas de Matos, un piano que tocó Matos que estuvo en el Café Soracabana, también otro emblema de la época. Y bueno, en este lugar hoy día es como un viajecito en el tiempo, un lugar que vos venís y ves discos de pasta originales, ves cartas de Matos a sus amigos, una persona muy sociable y muy de sus amistades, todo eso encontramos acá en el museo, que es uno de los puntos de las recorridas por el Salvo. Contame sobre otras partes de acá del museo, me contabas hace un ratito algunas cosas sobre el vitral, por ejemplo, ¿qué me podés contar? El vitral es un vitral de Albertazzi, que es uno de los vitrales más grandes en un edificio privado del país. Hace cuatro años atrás se refaccionó todo, porque había piezas que estaban, algunas que faltaban, otras que estaban muy desmerecidas. Se hizo todo un trabajo de casi un año y se refaccionó todo ese vitral que es enorme. Me contabas del entrepiso, ¿qué se puede ver en el entrepiso del Salvo? El entrepiso es un lugar que hoy en día, y debido a la pandemia, tenemos una muestra de algunas de las obras de Carlos Fierro, que es un escultor maragato, que de él tenemos en el entrepiso algunas obras pequeñas y en el pasaje del edificio, en la pasiva, perdón, sobre la vereda, ahí tenemos obras grandes de él, que son obras de gran porte, muy pesadas, y que adornan esa pasiva, que están iluminadas y que se ven muy bonitas, y son atractivos para toda gente que pasa. El entrepiso además se ha convertido en un lugar de apertura y de que la comunidad lo viva y lo sienta y participe de Palacio Salvo. Hemos realizado muestras de cuadro, el primer pintor que expuso en un ensayo para ver cómo funcionaba, porque quería ver qué más podíamos hacer en ese entrepiso tan grande y tan bonito, y le planteé a mi mamá, que es artista plástica, vamos a hacer un ensayo de cómo sería una exposición de cuadros ahí, desde la total ignorancia. Y bueno, ese fue como el puntapié inicial y fue la primera exposición que hubo, después de ahí hubieron exposiciones fotográficas, exposiciones de esculturas, presentaciones de sellos, presentaciones de libros, talleres literarios, que su reunión final del año, por lectura de cuentos de cada uno de los autores, se presentaron ahí. Ese entrepiso es muy versátil, exposiciones de fotos, hubo una exposición de un vecino del Salvo, que es un italiano fotógrafo, que sacó fotos a la comunidad, o sea, la comunidad y el entorno del Salvo. Entonces salía una señora muy mayor del edificio, el cuida coches, el portero, yo, otros vecinos más, y se hizo toda una muestra en fotografías en blanco y negro, que estuvo muy buena, que además era ver algo que salías y te veías tú en las fotos, estuvo muy bueno. Entonces ese entrepiso es un lugar que estamos abiertos, porque además lo hacemos sin contrapartida económica, a presentaciones de ese tipo, culturales, y que contribuyan y colaboren con la comunidad. El mirador está ubicado en el piso 25, es un lugar bien pequeñito, como verán, y sí, tenemos gran parte de Montevideo a nuestros pies, la vista ahí de la bahía es alucinante, el puerto, la época de cruceros, donde se ven los cruceros, los barcos cargueros, es un lugar, bueno, después se ve hacia afuera, hasta el Parque Rodó se ve desde ahí, desde el piso 25 en el mirador, y sí, es muy alto, son 100 metros, es muy alto y la vista ahí es espectacular. Las puestas de sol, las noches en ese lugar son alucinantes. Es un lugar también que hemos sabido como convertirlo y transformarlo, por lo que en algún momento hicimos un programa de radio al aire, en el piso 25, en vivo. Tuvimos un programa ahí, se montó el mini estudio, y bueno, salimos al aire toda una tarde desde ahí, desde ese piso. ¿Quiénes lo pueden visitar, el mirador? Cuando estamos armando ya la reapertura de las visitas, con algunos requerimientos especiales por el tema de la pandemia, vamos a limitar, porque teniendo en cuenta que es un edificio donde vive gente y donde vamos a transitar, donde hay gente viviendo en su casa, tenemos que tener ciertos cuidados especiales que no los tiene un museo, por ejemplo. Entonces, estamos armando los nuevos protocolos para la visita, y sí, recorres toda la historia abajo del edificio, visitas el entrepiso, visitas el museo, visitas la azotea, y coronas allá arriba con el mirador, las visitas están abiertas al público, el horario va a ser muy extenso, no van a haber ni feriados, ni sábados, ni domingos, se van a estar todos los días, el costo va a ser un costo accesible, como hemos tenido hasta ahora, y bueno, vamos a avisarles cuando estén bien armaditas y empecemos para que un día alaban con nosotros, y invitar a toda la gente para que concurra, y conozca este edificio, que de afuera hay gente que dice cómo será, cómo no será, hay muchas historias, hay épocas como más oscuras, hay mucha gente que lo recuerda porque ahí eran los bailes del Coco Ventancur, que eran en el primer piso, hay otra gente que lo recuerda porque en el segundo piso estaba la oficina de Impositiva, entonces, para que la gente vea cómo es y cómo vive, es un edificio vivo con más de 90 años, pero vivo totalmente. Contame la historia, o bueno, partecita de la historia de los portones. Los portones del edificio estuvieron desaparecidos mucho tiempo, hasta que fueron ubicados en una estancia en Soriano, en Nueva Melem, allá por Nuevo Berlín, y bueno, se hizo un trato y se recuperaron esos portones, son seis hojas, que pesan cada hoja unos 700, 800 kilos, que fueron traídas a Montevideo, que estuvieron un tiempo ahí en el pasaje, y que después se llevaron a un taller industrial, donde se hizo toda la recuperación de esos portones, y hace como dos o tres años atrás se inauguraron, son portones de hierro muy pesados, un hierro de la época, que bueno, que logramos recuperar algunas de las cosas que se lograron recuperar. ¿Tenés alguna anécdota de personas que lo hayan visitado, personas importantes que se hayan interesado? Una anécdota muy jocosa es que hace muchos años el arquitecto Le Corbusier, cuando lo vio, porque aparte Palacio Salvo es un ícono de la ciudad, es uno de los edificios emblemáticos más visibles, o sea, en todas las fotos está Palacio Salvo, cuando Le Corbusier lo vio, dijo que lo mejor que se podía hacer con Palacio Salvo era derrumbarlo, algo que gracias a Dios no sucedió, y sí, han habido personalidades, Josephine Baker, después en el edificio vivieron personalidades de la cultura, como Armonía Sommer, Nilda Müller, el pintor Raúl Rial. Hay muchas historias sobre el salvo que un poquito como que erizan la piel un poquito. ¿Tenés alguna para contar? ¿Son verdad? ¿No son verdad? ¿Se deja a criterio de la gente que viene? ¿Cómo es eso? Se deja a criterio de la gente que viene. El más famoso mito es Don Pedro, el fantasma, que he conocido gente que lo ha visto y lo ha presenciado, entre las cuales me incluyo, pero bueno, eso es a criterio de cada uno, o sea, cada uno está abierto o no a creerlo o a verlo. Yo, mi experiencia fue divertida. Vos decís que Don Pedro no molesta, entonces. No, no, es un fantasma amigo. Gracias por ver el vídeo.